Déjeme preguntarle, Hipólito, ¿le quedó grande el puesto a Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán? Las cosas están tan mal, pero tan mal de 15 o 20 años, que no me atrevo a colocarlo así, porque yo se lo dije cuando ya era gobernador electo, él va a ver esta entrevista y se va a acordar en una invitación, un reconocimiento que me dieron en Morelia, él estuvo ahí y volteo y le digo, me pidieron que le dijera unas palabras en público, volteo y le digo, señor, desde ahorita le digo que en cuanto empiece a gobernar va a ser de cuenta que agarra una papa hirviendo, hirviendo le dije, porque así es como está ahorita Michoacán, le dije, y desde mi punto de vista, para terminar con todo esto, yo pongo tres requisitos y lo pongo por el orden alfabético que creo que deben ir, inteligencia, honestidad y producto de gallina es lo que para mí necesita una persona que está en el gobierno. ¿Y de qué ha faltado entonces? Van tres años, recibió una papa hirviendo, recibió un infierno, así como lo recibió el presidente de la república, entonces, pues que paguen esa papa, que la paguen, que lo merecemos todos los mexicanos, que queremos trabajar en paz, y a mí me llueven las amenazas por donde quiera, y sin embargo aquí sigo, sigo hablando con ustedes, mis armas son ustedes, la prensa, aunque tengo que usar también algo otras para proteger mi vida, porque nada más con las entrevistas no me voy a proteger. ¿Usted conoce al presidente Andrés Manuel López Obrador, Hipólito? ¿Cómo? ¿Usted conoce al presidente Andrés Manuel López Obrador? Lo saludé nada más, una vez, este, de mano, cuando andaba en campaña, aquí en el municipio de nosotros, en la cabecera que es Buenavista, fui al evento y nada más nos saludamos de mano, y nunca más he vuelto a platicar con él. No, con el que sí he platicado más veces, es con el doctor Durazo, con él sí he tenido el gusto de platicar, este, me ofreció trabajo, él sabe que no estoy mintiendo, tengo de testigo un senador, y este, desde septiembre me ofreció que me fuera a la Ciudad de México, y aquí sigo, aquí ahorita estoy en mi casa, que es aquí en La Ruana, y aquí paso, sigo donde mismo, este, yo creo que cuando nos ofrecen un trabajo tenemos que analizarlo muy bien y saber si podemos con el paquete o no, y de qué forma viene la invitación y todo, y yo eso se lo agradezco sinceramente al doctor Durazo, y este, no regresé a verlo ya, no he vuelto a platicar con él, pero con él sí he platicado unas tres o cuatro veces. Bueno.